Ya se dio paso a la comparecencia del ciudadano Carlos Manuel Joaquín González, quien ha sido designado como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en Canadá. Él expuso su plan de trabajo en caso de ser elegido para el cargo. En su presentación refirió, entre otras cosas, el acuerdo comercial entre ambos países y el gran potencial de crecimiento que hay en esta relación. De manera primordial podemos realizar acciones para aprovechar los beneficios del T-MEC, las oportunidades de negocios en México para empresas canadienses y la diversificación de sus inversiones en sectores prioritarios en nuestro país. También dijo, se impulsará una política de igualdad de género. Importante propiciar la transversalización de la perspectiva de género en su política exterior. Se continuará con el intercambio de información sobre temas de derechos humanos, en la parte de género en su política.